Hola, ¿te gustaría saber cómo poder hacer este tipo de gráficos? Observa, tal vez mostrar de esta manera alguna investigación que deseas realizar que es muy recurrente ver cómo es que organizamos y mostramos nuestra investigación a través de gráficos estadísticos. Pues bien, en esta sesión vamos a aprender a cómo construirlos tanto en el día 1 como el día 4. El primer día, que es el día 3, perdón, nos va a servir para hallar nuestras tablas y el día 4 consolidamos con nuestros gráficos estadísticos. Es así que nuestro tema del día de hoy es elaboramos encuestas y organizamos datos en tablas de frecuencias sobre diversas situaciones. Soy Miss Lisette y aquí va mi explicación. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres con sus respectivas capacidades y nuestro propósito es elaboramos encuestas, organizamos la información obtenida en tablas de frecuencia para datos agrupados y lo representamos gráficamente. Además, identificamos si la variable es cualitativa o cuantitativa para determinar cómo representar el comportamiento de los datos. Muy bien, vamos a leer nuestra primera situación. Nuestra identidad para todos. Observa la imagen. Se trata de la fiesta de la Virgen de la Candelaria y vamos a leerlo este año. El quinto décimo sexto concurso de danzas con trajes de luces candelaria 2020 fue tan espectacular como siempre durante tres días del concurso. La Asociación Policlórica Espectacular de Hablada Bella Vista alcanzó 56.06. En su presentación en el estadio eran directores Belén y durante la parada y veneración que se realizó en dos días obtuvo en su participación el puntaje de 38.20 acumulando un total de 94.26. Seguido de la Asociación Folclórica de Hablada Sentinelas del Alciplano con 93.45. En tercer lugar se ubica la Asociación Cultural Caporal Centralista 1 con 91.29. Observamos que es una fiesta realizada en la ciudad o en este caso de la región 1. Y tenemos a partir de ella nuestra pregunta. Dice, ¿cómo saber las características de 48 personas que participaron en el fiesto de la Virgen de la Candelaria? Muy bien, para ello nosotros vamos a resolverlo primero comprendiendo el problema. Recuerden que estamos aplicando las cuatro fases de folia como una estrategia. Entonces a partir de esta pregunta nosotros vamos a saber de qué trata la situación. Podemos verlo y en la pregunta podemos identificar que trata sobre la participación de la Virgen de la Candelaria, ¿no? ¿Cómo desean conocer la situación? ¿Cómo se desea conocer? Bueno, saber las características de las personas que participaron en la fiesta de la Candelaria, ¿no? Así podemos saber. ¿Qué datos necesitan recolectar para poder responder a la pregunta de la situación? Bueno, los datos podrían ser, ¿no? En este caso puede ser edades, puede ser el sexo, ¿no? Puede ser la razón por la que están participando. Pueden ser distintos casos, ¿ya? ¿Y a quiénes aplicarían la encuesta? Bueno, es obvio que lo vamos a aplicar a las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Vamos a diseñar y seleccionar una estrategia o plan, ¿sí? Primero, para un estudio científico, nosotros debemos determinar cuidadosamente la población de estudio, al igual que la selección de la muestra de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Este tipo de selección se realiza a través de la técnica del muestrero, que vamos a recordar de qué se trata, ¿no? Y luego elaboramos la encuesta con claridad y la aplicamos. Y finalmente elaboramos una tabla de frecuencias por cada pregunta que esté en esta encuesta. Sí, quiero recalcar que en este día 3 vamos a elaborar las tablas y luego el día 4, a través de estas tablas, vamos a poder mostrar nuestra investigación mediante gráficos estadísticos, los cuales los vas a interpretar, ¿sí? Entonces van a hacer un complemento lo del día 3 con lo del día 4. Muy bien, para ello vamos a ver rápidamente nada más nociones básicas, ¿sí? Bien, una noción básica es acerca de los conjuntos de observación. En este caso, nuestra observación tiene una población que sería el conjunto de todas las personas involucradas. En este caso, estamos hablando de todas las personas que fueron a la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Bien, entonces, ¿qué es la población? Pues bien, es el conjunto de individuos que se desea estudiar, ¿sí? Con características, etcétera. Y de esa población se selecciona una muestra para poder estudiarla mucho mejor y luego generalizar nuestra conclusión hacia la población, ¿sí? Y la muestra no es más que un subconjunto, ¿cierto? De elementos de una población que quiere estudiar con las mismas características. Y, pues, si yo hablo de características de un individuo de la muestra o población, ¿sí? Quiere decir que estas características son viables de estudiar. Por ejemplo, la edad. La edad, el género, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable? En varias, recordemos que es la de tributo o características relevantes de una población o muestra, ¿no? La variable es lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si quiero estudiar la edad, ¿no? ¿Entre qué edades están estas personas que están asistiendo a la fiesta de la Candelaria, ¿no? O qué género. De repente hay un mayor número de mujeres que hay de hombres que asistieron a la fiesta de la Virgen la Candelaria. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Eso es la variable, la característica. Y esta variable se puede clasificar en dos tipos. Pueden ser variables cualitativas que reflejan cualidad. Por ejemplo, sirve para registrar la información descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc. Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras, ¿no? Son variables que a la hora que tú vas a preguntar, lo que te van a responder es esto. Es una descripción, es un objeto, puede ser una conducta, etc. Pero, en cambio, cuando nosotros utilizamos variables cualitativas que vienen de cuantificar de cantidad, entonces estamos hablando de que sirven para registrar información numérica, como número de hijos, estatura, peso, etc. Sus valores son números enteros. Entonces, en una variable cualitativa hablamos de cualidad. Por ejemplo, si queremos saber las preferencias de programas de TV, no nos van a decir 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En cambio, si aquí queremos estudiar las variables en la cantidad de cantidad de preferencias de TV, sino, por ejemplo, número de hijos o número de horas que ves televisión, ¿cierto? Ahí sí me vas a decir 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, hablamos de variables cuantitativas que reflejan números y variables cualitativas que reflejan cualidades, ¿no? Muy bien, a su vez, cada variable se divide en dos tipos, ¿no? Variable cualitativa puede ser nominal, que implica simplemente nombrar, es decir, se hacen la pregunta y te responden sin ningún orden, no tiene relación, ¿no? Cuando las personas, o bueno, cuando las categorías son diferentes, tienen ninguna relación unas con otras y no tienen un orden. Por ejemplo, la variable sexo es una variable cualitativa, porque podemos decir mujer u hombre, ¿cierto? Y estas categorías también las podemos llamar como escalas, ¿no? Y ordinal, se puede establecer un orden, ¿cierto? Una jerarquía, por ejemplo, el tamaño de los árboles, que pueden ser grande, mediano o pequeño. También los niveles de estudios que se encuentran uno, nivel de instrucción, por ejemplo, el nivel primario, secundario, etc. Entonces, hay un orden, hay una jerarquía, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están. Y también tenemos las variables cuantitativas. Hablamos de variables cuantitativas, les dije que se trata de números, Pero, si cuando preguntamos, por ejemplo, por el número de hijos, vamos a hablar de una variable discreta. ¿Por qué? Porque toma valores puntuales, es decir, que no incluye otros valores intermedios entre dos valores enteros y específicos. Por ejemplo, yo puedo expresar que tengo cinco hijos, otra persona puede expresar que tiene seis hijos, no va a haber una persona que exprese que tiene un número de hijos entre el mío y el de la otra persona, porque no me va a decir cinco hijos y medio, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, número de alumnos, pueden ser 15 de una sección, 18 o 22, ¿cierto? Son exactos, porque el número de alumnos no puede ser un número decimal. Por ejemplo, como si lo son en una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, la estatura, ¿verdad? Es una variable continua. No puede comprar infinitos valores convertidos en un intervalo, pero también se pueden decir que sus valores son números racionales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miden a un niño 96,5 centímetros y el otro mide 99,14 centímetros, puede haber un nuevo niño que mida entre estas dos cantidades, ¿cierto? Ahí está. Entonces, se puede obtener, ah, pero ¿qué pasaría si el alumno mide 96 centímetros? Exacto. Ah, ¿es discreta? No, ¿verdad? No lo es. ¿Por qué? Porque estamos viendo no en realidad a la cantidad, sino a la variable en sí, que es estatura. Y la estatura puede admitir números en sí, pero también números en sí males. Ya está. Muy bien. Ya recuerdo eso rapidito. Vamos a también a ver lo que es una encuesta. Recuerden que la encuesta constituye un método de investigación y recopilación de datos utilizada para tener información de personas sobre diversos temas, como gustos, como preferencias, etcétera, ¿no? Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o a la población, ¿no? ¿Con el fin de qué? De recolectar información. Para eso sirve una encuesta. Y la encuesta puede ser abierta o puede ser cerrada. ¿Cuándo hablaremos de una encuesta abierta? Pues si tú observas la imagen, en este caso para la encuesta abierta, permite al encuestado tener la libertad de responder libremente. Acá dice, escribe aquí su respuesta, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en nuestra tienda? No hay alternativas. Ah, entonces yo puedo escribir. Y en una encuesta cerrada, pues si tú observas la imagen, permite al encuestado elegir alguna de las posibles opciones. Por ejemplo, de los siguientes aparatos tecnológicos, ¿cuál utilizas con más frecuencia? Y aquí solamente puedes elegir los que te están mencionando. Ya no puedes agregar tu otra opción. ¿Ven? Entonces ahí hablamos de encuestas cerradas. Te cerraron los límites, ¿verdad? No puedes salir de ellos. Muy bien, listo. Entonces hay tipos de encuestas según la forma de aplicación. Por ejemplo, la primera, la encuesta por correo, que consiste en enviar ese cuestionario a través de un servicio postal, ¿no? De un correo electrónico. Lo envías, lo resuelves y luego te lo revisan, ¿no? Por el mismo medio tú lo vuelves a reenviar. Y la encuesta también tenemos, la encuesta vía telefónica, que consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica. O la encuesta también tenemos personal, pero no la podemos ejecutar ahora en este tiempo de pandemia. Recuerden, encuesta personal no se puede realizar, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta encuesta personal? Consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre encuestador y encuestador. Por eso es que no podemos realizarla, jóvenes, porque estamos en pandemia, ¿sí? Y la encuesta online, Esta encuesta consiste en realizar el cuestionario utilizando el internet como medio de distribución. Por ejemplo, los formularios Google, ¿no? Ahí también podemos hacer encuestas. Muy bien. Listo. Y por último, no, por ahí nos falta un poquito más para recordar, ¿no? Las técnicas de mostreo que nos vamos a permitir sustentar, ¿no? Con fundamento. ¿Cómo es que se ha seleccionado una muestra de una población? ¿Cómo es que yo he podido seleccionar? No lo puedo seleccionar como yo quiera, sino que tengo que aplicar estas técnicas de mostreo que vienen a ser, por ejemplo, la primera, el muestreo aleatorio simple, donde todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra, ¿no? Nosotros podemos enumerar a uno de los integrantes y luego elegir al azar hasta completar nuestra muestra. El tamaño de la muestra también debemos de definirla. Eso también es otro tema. El conglomerado, la técnica del conglomerado, la población total se divide en grupos, observa, y eso selecciona de cada grupo una muestra simple aleatoria, ¿sí? Ahora, este tipo de muestreo, de técnica de muestreo, se utiliza más en regiones, ¿no? Por ejemplo, del país. Vamos a pasar rápidamente. El estratificado, la población se separa también segmentos, pero homogéneo, que es el que acá lo dice, homogéneo. Homogéneo, que quiere decir que cumplan con la misma característica y que además sea proporcional, ¿sí? Acá dice estatus, también se le puede llamar a esa selección de varios grupos, ¿no? Y luego una muestra aleatoria se separa de cada trato. El primer trato se divide en estratos, ¿sí? En grupos. De esta manera que cada grupo tenga la misma proporción. Por ejemplo, si en la población, en el total, el número de hombres es el doble del número de mujeres, entonces, en este trato también se debe de evidenciar lo mismo, la misma razón, por eso decimos que son proporcionales, ¿sí? Acá también debe ser el número de hombres, el doble del número de mujeres en cada uno de ellos. Si está correcto esto, entonces vamos a seleccionar de cada grupo de manera aleatoria los integrantes de mi muestra. Listo. Y por último, tenemos la técnica del muestreo sistemático, ¿sí? Aquí se toma una selección aleatoria inicial de observación en seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o relé. En este trato aquí se puede aplicar una formita que ya nos vamos a ver, ¿no? Muy bien. Y también tenemos que recordar los gráficos estadísticos que lo vemos desde primaria, ¿cierto? Vemos el gráfico de barras donde involucra la variable de estudio por su frecuencia. Observa que hay título en barras, ¿cierto? Y acá una leyenda. También tenemos el gráfico circular. Observen también acá el título, la leyenda y aquí el gráfico circular que debes necesitar y utilizar tu transportador para medir los ángulos y luego ubicar su porcentaje. Listo. Y luego tenemos el histograma con el polígono de frecuencia que estos dos siempre van relacionados. Una vez que nosotros realizamos este histograma de frecuencia, nosotros podemos pasar a identificar el polígono de frecuencia a través de su marca de clases. Esto ya vamos a ver en el desarrollo de nuestro tema. Muy bien, jóvenes. Ahora ya está. Pasamos nuevamente a nuestra ejecución de la estrategia. Ya vimos la comprensión del problema. También hemos visto el diseño del plan y ahora lo vamos a ejecutar ese plan, ¿sí? Primero dijimos que íbamos a determinar la población sin antes recordar la variable. En este caso, son dos variables cualitativas o cuantitativas, las cuales se dividen, como lo ven ahí. Y aquí hay más ejemplos, ¿no? Que puedes tomar en cuenta para tu investigación que vas a realizar luego. Y entonces tenemos nuestra población. Vamos a suponer en este caso que nuestra población va a ser de 100.000, ¿no? Ejemplo que nos va a permitir estudiar las características de la comunidad candelaria, ya que no sabemos cuántas personas son de las ciudades, ¿cierto? Entonces ahí está. Muy bien. Segundo paso era seleccionar la muestra, ¿cierto? Ya supongamos que hemos tenido ya la población de 100.000 y ahora vamos a seleccionar este grupo de personas que queremos que sean 48, ¿verdad? Porque sí sabemos el tamaño de la muestra, que es en este caso 48 personas. Ahora, ¿cómo seleccionamos 48 personas de todo este conjunto de 100.000? Y ¿cómo? ¿Cómo se ha seleccionado la muestra? Nos preguntamos. Entonces ahí parece como le decía la técnica del muestreo. No, vamos a continuar aquí. Veamos cómo es que se ha podido seleccionar a las 48 personas de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Presta atención. Para ello explicaremos la selección por el tipo de muestreo estudiado anteriormente. A ver, la muestra recuerda que es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma, ¿ya? Bien, hemos visto el mostrador aleatorio simple, ¿ya? Si la población es de 100.000 participantes que han asistido a esta fiesta, se seleccionó aleatoriamente 48 personas que participaron. ¿Dónde? Aquí voy a explicar el N mayúscula viene a ser jóvenes el tamaño de la población y el N minúscula viene a ser el tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Nos va a servir de identificar esto porque lo vamos a explicar para el siguiente muestreo, es el sistemático. Entonces un muestreo aleatorio, como les dije, se numera, puede ser en bolitas, puede ser en papelitos, ¿cierto? Cada uno de los representantes de estos 100.000 y luego se va sacando uno a uno los integrantes de mi muestra hasta completar los 48. Este es el muestreo aleatorio simple. Luego también tenemos, podemos justificar que esta selección pudo haberse hecho con el muestreo aleatorio sistemático, ¿no? Que es lo que se hace aquí, presta atención. Primero, se ordenan los apellidos de las personas que participaron alfabéticamente. Luego, se reconoce el total de la población, en este caso que es 100.000. Aquí le borramos un cerito, ¿ya? Vamos a hacerlo ahorita. Muy bien, entonces ya corregimos aquí. Es 100.000, ¿verdad? Hemos dicho que va a ser de 100.000 nuestra población. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a ordenar alfabéticamente nuestros participantes, todos estos 100.000. Ojo que hay programas que pueden ayudar a hacer este orden, ¿sí? Y luego calculamos el tamaño de la muestra del intervalo, ¿no? Para obtener los elementos de la muestra, ¿sí? Ahora, aquí vamos a hablar del tamaño del intervalo, porque nos va a interesar que de cada intervalo vamos a seleccionar uno a uno para obtener nuestros 48 participantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo el tamaño del intervalo? A través de esta poquita, donde dividimos el tamaño de la población, que es n, entre el tamaño de la muestra, que es n minúscula, ¿sí? Como el tamaño de la población es 100.000, lo reemplazo y el tamaño de la muestra es 48. Y luego vamos a decir 100.000 entre 48 y nos da 2.083. Listo. Ojo que acá puede salir decimal. Si sale decimal, te recomiendo que el redondez, ¿sí? Para que sea exacto y se pueda establecer el tamaño del intervalo. Una vez que tenemos este valor de acá, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues vamos a seleccionar las 48 personas que participaron sumando esta cantidad a 48 de forma sucesiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, si la primera persona seleccionada, a ver, se encuentra en la posición 48 de la lista, estamos ahí suponiendo, puedes haber elegido de la primera de 1 hasta 48, porque son 48 personas, ¿cierto? De la 1 hasta 48, tú puedes haber seleccionado cualquiera de ellas en el orden que están. Por ejemplo, yo hubiera podido seleccionar también a la persona que está en la lista en el número 40 o en el número 10, etc. Pero aquí se ha tomado como ejemplo que se ha seleccionado a la posición 48, ¿sí? Entonces, una vez que ha seleccionado a esta persona de esta posición, entonces, lo que va a seguir es, ¿cómo selecciona a la otra persona? Pues fácil, sumando esta constante, 2083. Entonces, sumamos y obtenemos aquí a la persona que se encuentra en esta posición, 2131. Y así sucesivamente vamos encontrando a la tercera persona, que lo vamos a encontrar sumando, miren la constante K, y nos va a dar 4214. La posición de la persona 4214 será elegida y así sucesivamente hasta llegar a la última persona, que debe ser la persona que se ubica en la posición, en este caso, 97949. Es decir, hasta aquí se completan mis 48 personas. Y mira, observa que esta cifra siempre va a ser menor a la, en este caso, la cantidad de población que tenemos, ¿no? A mi población, ¿sí? Ya está. Entonces, aquí el último seleccionado se encuentra en la posición 97949 de la lista. Y esto es el número, en este caso, 48, ¿no? Ahí ya se completan 48 personas. Y listo. Así pudo también haberse seleccionado esta muestra, ¿no? De 48, estamos suponiendo, ya que no sabemos, ¿no? Muy bien. También pudo haberse hecho a través de un muestreo aleatorio estratificado. ¿Cómo así? Primero, ¿qué se hace para este tipo de muestreo? Primero se identifican los estratos de la población. Es decir, las divisiones en grupos, ¿sí? Por ejemplo, hombres y mujeres. Tenemos aquí la población. Y si en la población, aquí tenemos, hay hombres y mujeres, los vamos a dividir, ¿sí? En hombres y mujeres. Ya está. Hombres y mujeres. Listo. Entonces, aquí están mis estratos. Yo los dividí según el sexo, ¿no? Hombres y mujeres. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el conglomerado y que no se debe de aplicar, no? El conglomerado se aplica para otras situaciones. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Que la relación que hay entre hombres y mujeres debe ser la misma que existe acá, ¿sí? La misma. Es decir, es decir. Miren, cuando vamos a seleccionar la muestra, si nosotros vamos a la muestra, representa proporcionalmente los estratos de la población, esta es la población que se han individuado hombres y mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? La aplicación de un muestreo aleatorio simple. Pero este muestreo aleatorio simple, al identificar y seleccionar tanto hombres como mujeres, en mi muestra debe haber la misma relación, ¿sí? 24 mujeres, por ejemplo, con 24 hombres. Entonces, aquí la relación es uno a uno, ¿cierto? Por cada mujer hay un hombre. Acá también debe haber la misma relación. Por cada mujer hay un hombre. Ya está. Y bueno, ya está. Ya estudiamos y aplicamos un poquito de lo que es el tipo de muestreo que nos sirve para seleccionar nuestra muestra y esté justificada. Entonces, ahora pasamos ya al paso 3, que es elaborar y aplicar la encuesta, ¿no? Para el diseño de la encuesta, jóvenes, que parece muy sencillo, debes de tener en cuenta, observa, un título, ¿sí? Un objetivo y también que las preguntas estén claras, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la investigación debe estar aquí, conocer las características de las personas que participaron en la fiesta de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria. O sea, si se va a encontrar acá, si tú lees, aquí se va a encontrar. Tiene el objetivo de conocer las características de los participantes de esta fiesta. Medio de la recopilación de datos. Ah, eso también es importante, que esto lo vas a hacer a través de una encuesta online, ¿sí? Porque estamos en un periodo de pandemia donde no podemos tener contacto con otros. Y que se hace factible el uso del Internet. Tipo de preguntas. Por ejemplo, las preguntas pueden ser cerradas o preguntas abiertas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una pregunta cerrada, ¿no? Y acá, una pregunta abierta, porque tienes que ir por tu razón. Muy bien, aquí se está presentando un modelo de encuesta. Y la redacción, además de las preguntas, deben reflejar precisión el tema de interés de la encuesta. Muy bien. Ahora sí, vamos al paso de elaborar la tabla de frecuencias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerlo en el siguiente vídeo.